Amigos de Círculo Magenta, en este día, pues estamos aquí en esta mesa con Marcela Garza Barba. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y colaborar con Código Magenta, Rodrigo Carvajal, director editorial de Magenta, y con Bernardo Montt, director de Código Magenta también. Y bueno, pues el tema sacudidor de la semana, y sin duda alguna, de la próxima semana, es este World Room en torno a Alejandro Gers Manero. Sintetizando rápidamente en dónde estamos, para no repetir historias, y lo que lo hemos dicho hasta ahorita, porque ocurrió el fin de semana pasado, pues se toman unas grabaciones, por supuesto que son grabaciones ilegales. Claro. No hay grabación legal, a menos que haya una orden de un juez, pero ahí está la grabación. Y esas grabaciones, ¿qué indican? Que el señor Procurador, el señor Fiscal General de la República, pues básicamente tuvo acceso privilegiado al expediente del proyecto del ministro Pérez Dayán, Alberto Pérez Dayán, en el cual, pues básicamente plantea la situación de la familia del fiscal, esa familia con la que él ya estaba peleando el supuesto asesinato de su hermano. Así es. Que me imagino que sea también el pleito por la herencia del hermano. Totalmente. Que quiero pensar que es el pleito de fondo, fondo. El que está documentado que tiene una fortuna en paraísos fiscales, eso lo ha, lo ha, lo hay, ya está documentado periodísticamente. Periodísticamente. Pues entonces ahí está el problema. Y en esas grabaciones, pues sale abiertamente que él quiere cambiar, le pide a su asistente tratar de cambiar el proyecto, que como quiera tiene tres o cuatro ministros que le pueden echar la mano para votar en su favor. Y que ya lo discutió con el ministro presidente Arturo Saldívar. Así es. Y, pues para colmo, termina, o sea, hay que decirlo, porque así lo dice él, pendejeando a su sobrina que tiene 500 días guardada en la penitenciaría de una manera, se presume ilegalmente. En fin, que se, por todos lados, brota el asunto de la ilegalidad. La única persona en la que no debería brotar ningún dejo de ilegalidad, que es el fiscal general de la nación, es el prototipo del poder judicial, el resguardo del sistema judicial mexicano. Dicho eso, llama la atención, pues primero, que a pesar de lo evidente, cualquier otro país, el fiscal hubiera sido cesado. Y en este país, ¿no? El presidente López Obrador, el lunes inmediato después de las grabaciones, sale la mañadera a decir abiertamente que él defiende a Germán Dero y que entiende que es un acto, un de humanidad. Bajo ese acto de humanidad, cualquier cosa se puede justificar, que un padre o una madre robe en un supermercado, pues es un acto de humanidad para que no mueran sus hijos y que alguien haga un crimen en función a X, también puede ser humanidad, entonces todo se puede justificar. Yo aquí pienso, y lo dejo en la mesa, que el presidente realmente tuvo temor de realmente hacer lo que tenía que hacer, porque quizá el fiscal tenga algunas piezas de un rompecabezas que no conocemos. Así es. Y el presidente únicamente, ¿qué hizo? Pateó la pelota y dijo que decida el Poder Judicial. ¿Qué significa eso? Pues que el día 14 de marzo, es decir, el próximo lunes, el señor fiscal tendrá que recibir ya el fallo de la Suprema Corte en donde se ve si se ampara o no a la sobrina y si eso ocurre, se tendrá que aceptar que el fiscal incurrió en abuso de autoridad, conflicto de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Y si eso sucede, eso tendrá que pasar al Senado, donde por cierto, Ricardo Monreal ya situó a ver Manero para comparecer y esa comparecencia combinada con la posibilidad, hay que ver el fallo de que esto ocurra, pues podría poner al fiscal contra la pared y propiciar su salida en medio de este escándalo que se dio con el forcejeo con el grupo de Julio Chérez, los supuestos abogados que pretendieron supuestamente extorsionar a Juan Coyado, el pleito entre una parte y la otra, los abogados de Chérez ya se les pospuso su audiencia hasta la primera semana de abril. Y es decir, primero viene el 14 de marzo, de lo que pase el 14 de marzo vendrá lo que pase la primera semana de abril o a lo mejor no llegamos a abril. Sí, dependiendo de lo que suceda con la Suprema Corte. ¿Qué opinas de esto? A ver, es alarmante que investiguen al fiscal general de la República porque eso habla de todos estos equipos de espionaje privados que son paralelos al Estado mexicano en los intereses del Estado mexicano. Pero más alarmante aún es que el funcionario más importante de la estructura del Estado encargado de la aplicación de la ley abuse de su poder de esta manera, como lo ha denunciado ya la familia de Alejandra Cuevas y Laura Morán. Porque aquí estamos tanto en el caso de la familia Cuevas como en el caso de la trama Collado ante irregularidades procesales ya flagrantes de la Fiscalía General de la República. Y pongo una sobre la mesa. El famoso acuerdo reparatorio con Juan Collado. Porque la denuncia de Juan Collado dice, Juan Ramos, la mano derecha del fiscal general, que es por cierto la contraparte de la grabación del fiscal Alejandro Gertz Manero, él se opuso al acuerdo reparatorio que es, digamos, el centro neurálgico de esta denuncia en contra de estos abogados presuntamente vinculados a Julio Gertz Manero, pero ¿por qué no se opuso Juan Ramos a otro acuerdo reparatorio que se hizo en ese mismo periodo y que tenía elementos muy similares que era este acuerdo reparatorio con Alonso Ancirea y con AMSA? Es decir, ahí ya hay una irregularidad número uno de fondo. Y número dos, que todo se está basando en una sola declaración, que es la declaración de Juan Collado. Es decir, pretenden hacer un macro caso de corrupción como se hizo en el caso de Emilio Lozoya. El 14 de marzo va a ser fundamental, porque eso le va a dar elementos finalmente al presidente López Obrador y hasta en torno de qué hacer con el fiscal general, porque hasta este momento se han mandado señales cruzadas. ¿A qué me refiero? El presidente López Obrador lo respalda públicamente en la mañanera. Monreal lo respaldó ayer en un programa de radio diciendo, yo estoy de acuerdo con el presidente López Obrador, no veo posibilidades de que remuevan o de que renuncie Alejandro Gertz Manero, pero al mismo tiempo se filtra a la prensa, a dos periódicos distintos, la formación de un cuarto de guerra en la Secretaría de Gobernación, donde se analiza cómo vamos a tomar al fiscal y quién debe ser el sucesor. Estamos ahorita en el momento de las señales cruzadas y por eso digo, el 14 de marzo va a ser fundamental. Fundamentalísimo lo digo y yo te voy a tratar de responder un poco la pregunta de por qué Juan Ramos dice que no hay criterio para aplicar el arreglo con Juan Collado. Y el acuerdo es muy simple, el pleito de fondo entre los abogados que le atribuyen a Julio Echever y el fiscal es que los dueños del dinero de Andorra, porque el acuerdo era traer el dinero de Andorra, los 90 millones de euros y entregarlos al gobierno de la 4T para con eso reparar, igual que San Sira, igual con lo que le pretenden fijar algunas cosas por ahí a Lozoya. Bueno, en el fondo, lo que trataba de hacer el fiscal era invalidar este acuerdo bajo el supuesto de que ese dinero viene de procedencia ilícita. Y ese dinero, si viene de procedencia ilícita, se supone que no puede ser motivo de un acuerdo reparatorio. ¿Por qué? Porque acá era lo que quería hacer otro acuerdo de menor cuantía de apenas 500 millones de pesos, sonar de 2 mil, ¿sí? Y ahí es donde se entrampó el asunto. En el fondo del fondo, detrás de toda esta novela, está el dedo de los dueños de ese dinero que empujaron a collado a hacer lo que hizo. Los intereses de los dueños de ese dinero están necesariamente alineados con los intereses de la fiscalía, porque la fiscalía con total discrecionalidad dice aquí sí aplico la ley porque no aplica para delincuencia organizada, pero en el caso de Alonso Ancira, donde también era ilegal hacer un acuerdo reparatorio, ese sí lo dejó pasar con luz verde. Entonces, ahí hay una diferencia flagrante que te habla de cómo estos intereses están alineados. Claro. Marcela. Bueno, a mí me recuerda a este episodio a los tres años de Trump. A los tres años cuando Trump, desde su mandato, también pasó algo similar, no exactamente tal cual está pasando a Gertz, pero acuérdense, Giuliani, Stone, y Trump salió a decir, I alone can fix it. No podía fix it porque dentro de su administración el arm love se había acabado. Bueno, el Trump love, hablemos de Trump love, pero aquí se está jugando algo internamente en su administración del mismo Andrés Manuel López Obrador y le están jugando chueco también al presidente, porque se dice que ahí vienen otras grabaciones que incluyen a gente de la administración de Andrés Manuel López Obrador que ha estado investigando el mismo Gertz. Entonces, aquí sí digo, ¿lo van a poder arreglar o no? Porque Trump no lo pudo arreglar. A la fecha está pagando los platos rotos y todavía le cuelga por pagar los platos rotos y a todo el séquito que estaba al lado de él de su administración, su círculo cercano. Es lo que está pasando ahorita. Lo mismo está pasando ahorita y era los tres años de la presidencia de Trump. Igualito a tres años de la presidencia de AMLO, el AMLO se está acabando, pero no solamente de la gente, del ciudadano, sino también de los mismos morenistas, de los mismos que están con él, de adentro de su administración, viene ese problema. ¿Verdad? Pues yo creo que aquí, si tomamos un paso para atrás de este tema, que es un tema muy de círculo rojo y que tal vez el público en general lo ve como un tema muy oscuro y muy cerrado, pues el efecto inmediato que tiene es un golpe a la credibilidad y a la reputación del aparato de justicia mexicano, ¿no? Porque no podemos olvidar que la cifra del 98% de impunidad que maneja la fiscalía, no de en esta administración, desde hace ya sexenios. Y en este contexto de falta de efectividad de la fiscalía, donde no solo está el 98% de impunidad, sino también tenemos a los principales casos de corrupción de este sexenio. El caso de Emilio Rosoya empantanado. El caso de Alcira también. ¿Rosario? Exacto. Los casos aquí, no olvidemos, los casos del financiamiento de campaña aquí en las elecciones de Nuevo León, también congelados. Entonces, y luego sale este escándalo del fiscal con tintes personales y que, bueno, tiene todas las características de un conflicto de interés hecho y derecho. Y en medio de todo esto salen las noticias y la gente ve estos encabezados, ve estas peleas internas. Y como lo menciono, el principal afectado ahí o el primer afectado ahí es la reputación y la credibilidad del sistema de justicia mexicano que tanta falta hacía reconstruir. Están ahí las propuestas, están los colectivos. Desde antes, desde tiempos de Peña Nieto, se propuso una reestructuración de la fiscalía donde el fiscal sea realmente una figura autónoma. Algo que no ha existido en la historia de la PGR y de la nueva FGR. Entonces, bueno, en este contexto vemos este escándalo y pues nos agarra confesados. Al margen del escándalo de las grabaciones, el Senado tuvo que haber llamado a comparecer a Alejandro Gers Manero desde hace meses. Claro. Y no lo ha hecho. Aquí hay una cosa que me llama la atención. En los últimos días de postgrabaciones, ayer, en esos días, Gers Manero ha hecho un road show por medios de comunicación. Estuvo en radio, estuvo en televisión, en cadena nacional. Y me sorprende sobremanera que todo lo que se dedicó a hacer es hablar de la ilegalidad de las grabaciones. Pero no a sustentar los puntos que se exhiben como ilegalidades dentro de... El que nunca ha negado el contenido. Porque la única pregunta que encontramos ahí hecha fue por Denise Merker en Televisa, en el noticiero, donde ella le plantea si tuvo o no acceso al expediente de Pérez Dayana, al proyecto. Y él justifica diciendo, sí, cualquiera puede tener acceso a un proyecto. A ver, que un ciudadano común y corriente vaya mañana y se presente en la puerta de la Suprema Corte y pida el proyecto sobre su propio caso, a veces se lo quieren dar. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y no hubo preguntas más de otras cuestiones. ¿Por qué? Porque lo que el fiscal quiere enfocar es, fue ilegal que me grabaran. Por supuesto que fue ilegal. Y hay que perseguir los que lo grabaron. Y él dice que ya los tiene cerquita y los va a exhibir. Que bueno, nada más que nos explique todo lo que de su propia voz. Es un chisme de su propia voz. Y él lo reconoce. Dice, todo lo que está dicho en esas grabaciones y yo lo dije. ¿Sí? Pero dice que él está actuando como ciudadano y que está defendiendo como ciudadano. De hecho, Denise incluso le dijo, a ver, ¿hay forma de que se desdoble de ser el fiscal y el ciudadano? La realidad es que no. Entonces, la pregunta es, ¿qué sabe Gertz Manero del presidente López Obrador para que el presidente López Obrador tenga que comerse las palabras que están dichas ilegalmente en ese audio y se salga, ya no una, sino dos o tres veces, a defender al fiscal y diciendo, no se le removerá. Y si se le remueve, no voy a ser yo. Va a ser el Poder Judicial. Yo creo que lo que pase el lunes va a ser crucialísimo para el futuro del gobierno de la puerta. Y vamos a adelantar, vamos a hacer un pronóstico. Yo veo muy difícil que los ministros digan que voten en el sentido que quiera Alejandro Gertz Manero porque se estarían poniendo la zona al cuento. Sí, claro. Los pusieron en un... Así es. Los pusieron platicamente. El propio Gertz Manero los arrinconó y los mandó a decir, hay que votar. Y Carlos Loret de Mola justo ayer escribió en El Universal que las grabaciones que vienen, pues si es del círculo cercano y mencionó que también a uno de los hijos les va a salpicar. Ah, claro, por supuesto. Ese es el motivo por el cual el presidente no se le puede poner el brinco al fiscal porque el fiscal algo tiene. Pero eso ya lo veremos. Así es.